Y mire, en el Museo Legislativo de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Reforma Política Electoral, la diputada Graciela Sánchez, inauguró los trabajos del coloquio de clausura del Congreso Redipal 2022. En su intervención habló de los cambios al marco electoral impulsados en esta legislatura. Para compartirles que también considero que la democracia no solo es una forma de gobierno o un régimen político, sino que también es una forma de vida. En el que se busca el mejoramiento integral de nuestro pueblo, como bien lo establece nuestra constitución política. Es por ello que estoy convencida que la reforma electoral que se realiza en esta legislatura persigue el objetivo de perfeccionar la calidad de los procesos democráticos de la sociedad y su mejoramiento bajo los principios fundamentales de la austeridad, de la eficiencia y de la eficacia.